Hola amigos, bienvenidos al Bunker. Me encuentro de nueva cuenta con Natalie Juárez. ¿Cómo estás, Nat? Muy bien, Nacho. Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nueva cuenta. Feliz Día del Padre a todos los papás que nos acompañan, que nos ven, que nos sintonizan. A todos los papás del cuerpo técnico, del staff, de los jugadores de la Selección Nacional de México. Hoy es un día en el cual estamos de fiesta y estamos trabajando también a tope de cara a la Copa América. Correcto. Feliz Día del Padre a todos los incondicionales. Y bueno, aprovecho para mandar. Feliz Día del Padre, pa. Bueno, ya ponemos a lo que venimos a trabajar. Hoy, hablando de trabajar, trabajó la Selección Nacional en la tarde. Hubo entrenamiento ya de los últimos entrenamientos aquí en San Diego, Nat, pero vamos a bajar a Houston a Copa América. Prácticamente el penúltimo entrenamiento en territorio californiano antes de cruzar de nueva cuenta el país y llegar a Houston para este debut anunciado de la Copa América ante Jamaica. Se entrenó por la tarde, hay que recordarlo. Y fue un entrenamiento como todos los que hemos venido viendo, Nacho, a lo largo de esta semana, de estos días en San Diego, intenso, donde le han metido con todo. Donde realmente son entrenamientos completos que abarcan todas las áreas, desde la sesión de video, gimnasio y el trabajo dentro del terreno de juego. Algo que ha caracterizado esta pretemporada es la intensidad. Y bueno, hablando de esto, Jaime Lozano nos platicó de todo esto que se está viviendo en la pretemporada aquí en San Diego. Y pues creo que son muy interesantes sus palabras. Así que vamos a verlas. Bien, muy contento. Creo que estamos haciendo, por primera vez tenemos tiempo de trabajo, que eso es fundamental en cualquier equipo, en cualquier selección. Normalmente en fechas FIFA tienes uno o dos días con todo el equipo y hay que competir. Ahora con estas dos o tres semanas que hemos tenido con la mayoría de los jugadores, me siento bien, me siento tranquilo. Porque también sé que es una parte importante de mí, de mi cuerpo técnico, el tener un poco de tiempo para poder entrenar y asimilar los conceptos que queremos como vida de juego. Y estoy seguro que la selección será muy competitiva, que la selección jugará de forma muy agresiva con y sin balón. Y bueno, creo que vimos una pequeña muestra contra Uruguay, aunque el resultado no fue lo que esperábamos. Pero contra Brasil creo que se corrigieron cosas y estaremos más cerca de esa versión, aún mejorando algunas cosas más que contra Uruguay. Pues está el Jimmy Lozano que habló sobre todo de cómo ya tiene el tiempo de trabajar, porque nos platicó justo que en estas convocatorias luego son dos, tres días para trabajar y no puede imprimir todo lo que quiere plasmar en la cancha y hoy está teniendo ya este tiempo para trabajarlo. Justo, y mencionar que dentro de tres días, que estamos hablando del 19 de junio, Jaime Lozano va a cumplir un año al frente de la Selección Nacional Mayor de México. Justamente el 19 de junio del 2023 fue nombrado como técnico interino en plena Copa Oro. A la postre ganan este torneo y bueno, hoy está aquí, justo como lo mencionas, con esta pretemporada, que ha sido el periodo más largo que ha tenido al equipo, que ha trabajado más en forma, un poco más como se trabaja a nivel de clubes, ¿no? Porque en selección, bien lo mencionabas, tienen cuestión de días para adaptarse, para realmente plasmar la idea de juego, transmitirla a los jugadores y salir a competir. Entonces, eso ilusiona a la interna, tanto cuerpo técnico como jugadores y directivos están motivados porque consideran que llegarán con mayor claridad y una fuerte carga de trabajo y preparación a esta justa veraniega. Todo esto nos lo contó Jaime Lozano, ya lo escucharon y sí, es lo que buscaba, que su idea de juego se plasmara y creo que lo están consiguiendo. Otra cosa que destaca bastante aquí en esta pretemporada en San Diego fue la unión de grupo y que todos vamos juntos y unidos rumbo a Copa América y sobre esto nos lo platicó Marcelo Flores, así que, pues mira, vamos a ver qué nos dijo. Escuchemos. Yo creo que el equipo se ve muy bien ahorita, estamos trabajando muy duro, hay muchas sesiones y estamos metiendo todo, aprovechando el tiempo que tenemos para preparar por el Copa América y creo que sí, nos han trabajado cosas muy buenas y no solo en el fútbol, pero también fuera del fútbol como familia y creo que eso nos va a ayudar mucho para tener buen torneo. Pues ahí están las palabras de Marcelo Nat, que pues destaca todo lo que hemos estado viendo y lo que nos ha tocado vivir a nosotros, esta unión que tienen todos los jugadores, staff, cuerpo técnico. Es impresionante, realmente hasta ellos ya tienen muy grabado esta idea de la unión, de ir juntos, de ir a competir todos de la mano y también muchos de ellos han coincidido en que esta selección nacional es una gran familia. Sí. Todos lo ven así, entonces, bueno, interesante, esta es la idea, la mentalidad con la que llegarán a la próxima Copa América para enfrentar a los primeros tres rivales y seguir avanzando, seguir soñando, ¿no? Sí, justo, y ya llegó al final de este búnker y de los últimos búnkers aquí en San Diego, porque ya nos trasladamos a la Copa América y pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Nat. Muchas gracias, un placer y sigan sintonizando al búnker y todas las plataformas de la selección nacional. Hasta luego.